Música 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 Pueden decir la soledad, que yo no voy a escribir la soledad Corazón hacia atrás dejábamos más Reunirte a dejarte en la vida Pasó la vida en mi corazón, ya solo lo hicieron una vez más No puedo repetir la soledad, que yo me amaba y me iba a sorprender Que yo me amaba y me iba a sorprender No puedo repetir la soledad